¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Eso es! ¡Por tu! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristian! Bien, Raúl. Segundo palo está más o menos. Bien, Cristian. Bien, vamos, Raúl. Llega. De cara, Agustí. ¡Tú con él! Bien, Agustí. Bien, Agustí. Bien, Raúl. Bien. Ya estás con la camarita. Sí, está con la camarada, Cristian. La región es la pista. Fácil, fácil, fácil. Eso es muy bien. Una, una, algo. Vamos, Raúl. Vamos, Raúl. ¡Eh! Muy bien, muy bien. Muy bien.